Es de cinta, es de cinta, es de cinta, es de cinta, yo estoy con corriente, una vez. Vamos, Martín. Voy a abortar la visión, tienen que lograr pereclavos a la vida. Van a llegar, eh, van a conseguir el... La laguna es grande, debería... Podemos avanzar, ponemos... No, 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 no. Miren, miren, ahí se mueve algo. ¿Eh? Vuelvete, aquí hay algo grande moviéndose en la laguna. Lo estamos siguiendo delante nuestro. ¿Qué carajo eres? Son chigüires. Son chigüires. Sí hay anacondas, porque se alimentan de los chigüires. Sí, eso parece, ¿no? Vamos, esto parece caminos de anaconda, eh. Vamos, esto parece caminos de anaconda, eh. securing el peso. Los alcoholes de anaconda, eh. ¡Gracias! моfный mes. Gracias.